¡Suscríbete al canal! Estamos en Ramallo con las chicas acá Disfrutando un día hermoso en Ramallo en la playa Miren que hermoso Mucho Qué hermoso día, chicas, para ir a la playa Elegimos hoy el mejor día Para ir a Ramallo Espectacular Qué color, eh Están bronceadas ustedes, ustedes la pasan mal Yo estoy pálido Vamos a hacer un paneo así, mira tipo Sofi que se va Está hermoso Uy se me está mojando todo esto We call, we got It doesn't make a difference We can make it all night We got each other It's better Oh, Lord We're leaving a chance Oh, oh Oh, oh Oh, oh Es el tema que tiene que escuchar, si vos que le gusta la música de los 80, toma agarra Llegó para adentro